Gracias. Decía brevemente que hoy he venido con una camiseta que me trajeron hace tiempo desde Sudáfrica, con Nelson Mandela, porque me habéis escuchado en muchas ocasiones decir que es importante leer y sobre todo leer libros de historia. Y hoy creo que nuestro país, el pueblo vasco, que salió a las carreteras en el tour, tiene posibilidad no solo de leer historia, sino de hacer historia. Y creo que lo vamos a hacer. Y vamos a hacer historia demostrando una vez más que el pueblo vasco es un pueblo antifascista, es un pueblo soberanista, es un pueblo de izquierdas y progresista. Y creo que hoy volverá a acreditarse una vez más que en este país las derechas neofranquistas apenas tienen representación y que hay una fuerza emergente que es la izquierda independentista que hoy volverá a salir reforzada. Por eso quiero hacer una invitación a la gente a que vaya a votar con alegría, sin miedo. Hoy se volverá a demostrar que en Euskal Herria no hay sitio para los neofascistas y que en Euskal Herria hay un sitio inmenso, plural, para las izquierdas independentistas.